¿Qué tal amigos de Cancún Channel de Contrapunto Noticias? Estamos con Antonio Fonseca León, es el director de Protección Civil en Benito Juárez. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, con el gusto de saludarlos. ¿Cómo estás? Dos meses al frente de Protección Civil, ¿qué has encontrado? ¿Qué he encontrado? Mira, muchas cosas buenas, hay muchas otras que tendremos que ir cambiando. Y lo importante más que nada siempre es donde se llegue y todo, es trabajar, hacer las cosas mejor de lo que se han podido. Y la realidad es que la presidenta municipal desde el primer día nos dio mucha tarea. A grandes rasgos, una parte muy importante que hemos estado trabajando, que nos pidió mucho, es el acercamiento hacia los empresarios, a los ciudadanos, tendiendo puentes para darles un mejor servicio. Es algo que no cuesta, es desde la actitud. Estamos buscando también formas junto con Contraloría, con el IMDAI, con Transparencia, para eficientar los trámites, regularlos, que no pidamos ni de más ni de menos, todo conforme a ley. Y estamos sirviendo programas en los que facilitemos y aceleremos los trámites. Entonces, los quiero invitar, qué bueno que me acordé, al tema de anuencias express. Ahorita todo lo que es de bajo riesgo lo estamos sacando de un día a otro a más tardar, puede ser el mismo día. El mismo día sale la orden de pago, una vez hecho el pago tienen su anuencia. Están cumpliendo con esto, esto es algo muy importante. Les pido a toda la gente que pueda participar, que se acerque con nosotros. Nosotros tenemos desde hace dos semanas hasta finales de diciembre que cerremos puertas. ¿Y esto qué pasa? Nos evitamos muchas broncas a futuro. Hay que tener esa cultura de adelantarnos, de prevenir las cosas. Nuestras anuencias son por 12 meses. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los vamos a lograr ahorita. Y ya empiezan el próximo año fiscal con el primer papel que ocupan, que es la anuencia de protección civil, que a veces es la que se tardaba y les evitaba poder seguir caminando con los demás trámites. Ahorita ya no hay pretexto, vamos a poder empezar con eso y el próximo año se irán con las demás dependencias para seguir sus trámites. Excelente. Ya también termina dos días de finalizar la temporada ciclónica. Afortunadamente Cancún nuevamente nos libramos un año más de estos fenómenos. Así es, gracias a Dios, lo sacamos muy bien. Tuvimos un muy buen ejercicio en el cual con el liderazgo de la presidenta pudimos, a mí me tocó prácticamente entrando, pudimos armar buen equipo. Se demostró la coordinación que tenemos también y muy buena relación con el Estado. Luego todo el apoyo de mi director, Adrián, pasándome todo el apoyo, también del secretario general, Francisco. Y también en el municipio nos coordinamos muy bien, estamos preparados, creo que ahí demostramos. Gracias a Dios no se ocupó más. También una parte muy importante que estamos apostando a la cultura de la prevención. Yo creo que ya aquí, por lo menos en el tema de los huracanes y todo eso, tenemos ya una cierta cultura, los que llevamos más tiempo, pero siempre es bueno estarla reforzando. Y yo creo que estaremos trabajando durante todo el año, porque no nada más se hacen fechas, para ir trabajando con diferentes empresas, los hoteleros, con los refugios y diferentes cosas para estar listos para el próximo año. Se acaba esto, pero viene más chamba, viene diciembre, viene la pirotenia, Guadalupe Reyes y todo. Platícan un poco de lo que tienen en mente. Sí, mira, no paramos. Por nuestra parte, independientemente de todos los trámites y la parte administrativa, dando mejor servicio, estamos también listos y preparados, también con mucha coordinación con el Estado. Vamos a tener el 7, una junta que aplaudo, que estamos haciendo cada mes y medio, cada dos meses, de todos los directores estatales, junto con nuestro director, Adrián. La vamos a hacer aquí en Cancún, vamos a hacer sede, va a ser el 7. Y en estos es donde platicamos conjuntamente sobre precisamente ahorita lo que viene es el Guadalupe Reyes, cuándo vamos a dar el banderazo, dónde iniciamos, cómo nos estamos preparando. También comentarles que el guardavidas vamos a incrementar precisamente por la visita de toda la gente que tenemos. Estamos en mucha coordinación con bomberos, también trabajamos muy de la mano, con servicios públicos también. Entonces, comentarte que estamos siempre buscando la forma de estar listos, estar prevenidos y siempre, pues del día a día, dar mejor servicio. Afortunadamente ahora con el problema que se ha suscitado en años anteriores con la pirotecnia, igual ustedes a este lado como que le hicieron un ladito y Sedena que se haga cargo mejor, ¿no? Pues no, nos hicimos un ladito y nos hicieron, pero lo estuvo muy bien. La realidad, quien compete conforme a ley de explosivos y usos de arma de fuego, los únicos facultados para dar permiso o revocarlo es Sedena. Lo que nosotros, sin embargo, no nos vamos a quedar en eso, ¿no? La presidenta ha sido muy tajante en que no se van a permitir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Armaremos operativos. Hoy tuve una junta con el secretario general, Jorge Aguilar, y me pidió que empecemos a ver la forma que nos despleguemos en campo con otras direcciones, no con la competencia que teníamos antes, pero sí como visores, ¿para qué? Para poder pedir apoyo de Sedena o seguridad pública en retirar los lugares que no cumplan con las condiciones que normalmente les pide Sedena. Para recordarle a la gente, lo más importante y cómo podemos evitar es cortarlo de raíz, no comprarlo. Si no compráramos, no se pondrían. Entonces, y comentarles, está prohibido. El año pasado tuvimos un caso muy sonado, un niño de 12 años que le reventó una bomba, un petardo cerca de la cara. Cuando llegó la ambulancia todavía estaba con vida y al llegar al hospital ya había fallecido. Me parece, si no mal recuerdo, que fue el mismo 24. Hay que recordar que son fiestas, son eventos familiares, hay que disfrutar. Y la forma de prevenir es simplemente no permitir eso. Si tenemos hijos, supervisarlos y créanme que vamos a salir todos bien. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Hace más que lo quieres agregar? No, pues agradecerles a ustedes siempre el espacio y la oportunidad de poder comentar de los programas que tenemos. Gracias, Antonio Fonseca. Gracias. Amigos de Cancuchal y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!